La parte de Marrakech se llama Las Cascadas de Judo, Las Caracas. ¿En qué parte te llamas? Este se llama El Bosque de Ixedro, una parte nacional, un atlas que es un patrimonio mundial de la unidad. Entonces, este bosque también es muy grande y lleva muchos kilómetros hasta un hífero a otro lado. Tres cuartos de los mafotos de este y de este bosque. ¡Hola! ¡Hola! Ahí hay otro. Entonces, los macacos viven más de, ¿cómo se llama? De este bosque y están viendo una pieza de la gente que a veces no está bien, a lo mejor cuando están jugando el comercio los casos de mitad, los sonidos. Porque cuando la gente va a ser un poco más agresivos, tienen las mientes un poco más fuerte. ¡Gracias! ¿Qué es lo que es? ¡Ah! 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 ¡Ah!